hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis evitar bienvenidos a grunge y bien bienvenidos a este capítulo que es el quinto creo pero sería la cuarta misión que vamos a jugar recordar hicimos el hilo argumental del túmulo negro túmulo negro la guardia el túmulo luego nos fuimos a la de nuestra sería ésta sigue el campamento inox y después de campamento y no se nos desbloquean algunas cosas como por ejemplo la mina de diamantes por un lado está ya tenemos desbloqueada de antes podríamos ir a la cripta de los malditos por ejemplo pero también se nos desbloquea dentro del con heaven una misión que sería el almacén de con heaven que es a donde vamos a llegar ahora pero antes de todo antes de nada vamos a ver el encuentro que tenemos vale vamos a tener encuentro la ciudad a medida que la luz del día desaparece os encontráis deampulando por calles del mercado medio llena de gente mirando la mercancía vosotros os giráis en dirección a la voz y veis un sucio infestor haciendo los gestos en un callejón oscuro si vosotros chicos de aspectos hombres tengo cosa que una cosa que puede interesaros el infesto se enseña un trozo de metal cubierto de lodo encontré esto las alcantarillas lo que pone no entiendo pero sé que es valioso os doy 10 os lo doy por 10 monedas de oro pagáis el objeto nunca se sabe no sé no paso no se nos ve rechazamos venga o reír gracias un gesto al infestor indicándole que se vaya reconocer los estafadores de poca monta cuando lo veis y ese trozo de metal no era más que basura bueno no sabremos nunca bueno vemos que lo que hemos decidido y hasta podríamos comprar podríamos comprar alguna cosa vale tenemos este yermo con cuernos que lo que hemos descubierto la última delantera y el mazmorra que nos da un más uno después de mover cuatro sagos está ahora necesitas un movimiento rápido y una vez que hace ese movimiento con un más uno de ataque lo que sí que podemos hacer con brody mary que siempre nos va a venir bien nos va a venir muy bien es comprar unas botas que nos tiene y hay veces que nos vienen muy así que vamos a comprar las botas a los timers y ascogemos y se desequipamos y ya va a full tenemos la posición de resistencia vamos a dejar de momento así porque no hemos tenido problemas en el último y vamos a gronhaven y nos vamos a ir al almacén el almacén recordar que es un poquito creo que tiene que ver con el argumental de y será así que digamos que nos ha mandado la persona que no sé si lo recordáis la persona que dice que ya será poco no está haciendo cosas y las cosas un poco ilegales que tenemos que tener cuidado con ella entonces vamos a viajar al almacén tenemos cadáveres tenemos el guardaespaldas inox que es nuevo y fijaros tiene inmunidad a veneno a desarme a confusión y aturdir es un buen bicho y no tenemos los huesos vivientes de siempre así que nada viajamos al viajar dentro de glonhaven lo que no vamos a tener va a ser evento de encuentro esta vez porque como dentro glonhaven no lo tenemos recordarlo siempre venga vamos bajo los órdenes de vuestro misterioso contacto o dirigirse hacia el almacén de y será arropados por el manto de la noche con algo de suerte descubrir sus planes y podéis ponerles fin esperando encontraros un almacén prácticamente abandonados encontráis con que en su lugar está plagado de no muertos al menos os da una idea más clara de sus planes no cabe duda de que ha estado usando los pergaminos de necromancia que les devolvisteis para levantar a los no muertos dentro de las murallas de la ciudad y ha llegado el momento de devolverlos a su descanso eterno vale fácil vamos a ver aquí tenemos no me mola mata un monstruo infligiendo 4 yo creo que esto lo podríamos hacer equivalente a dos o menos no nos vamos a intentar matar uno infligiendo cuatro años o más este es fácil no permitas que ninguno de tus estos queda agotado bastante fácil pues venga entramos en la mazmorra y a ver qué etiqueta se nos da como veis esta es nuestra primera sala nos ha considerado bastante fácil para todo lo que hemos pasado vamos a hacerlo fácil vamos a moverlos y empujarlos vale este vamos a ver cómo lo empujamos supongo que contra con el golpe rotundo contra los los objetos que hay aquí y a este otro lo vamos a empujar con el cuchillo terrible contra la trampa fácil o sea así no cargamos pero también dependerá de cuando ataquemos no creo que ataquemos después son 11 y 13 cogido con este conmoción para que no se mueva para adelante vamos a ir con iniciativa vale 25 perfecto pues empezamos con ella nos movemos nos colocamos aquí tranquilamente y con esto empujamos confirmamos nos curamos que no va a servir de nada y ahora no creo que le matemos pero bueno ya vamos metiéndole vale lo hemos hecho uno de daño por su escudo le confirmamos empujón y confirmar empujón si quieres así venga para tragar ese muy bien y nada finalizamos ahora le toca a él él se va a mover con retrumbante vamos a ver si no nos vale ahí no así no cogieron retumbante al final pensar que lo pensaba pero no con el retumbante lo hubiéramos hecho daño también pues no movemos normal tampoco nos queremos mover mucho nos colocamos aquí omitimos más movimiento por si acaso le empujamos y empotramos con un menos uno vaya bien está un ataque 3 con un menos uno y un escudo con nada venga le hacemos daño por lo menos también ganamos el creo que sería el el este d de experiencia en el punto de experiencia le ganamos también a lo vuelve a tocar otra ronda vamos a ver cómo lo hacemos bueno nos atacan ellos evidentemente a este lo hace un poco y este llegará a atacar a este también pero van con desventaja debido a la armadura y ahora cuando ponemos esta sala no no tenemos ningún problema en descansar segundo turno vamos a ir con iniciativa baja con blood y mary porque quiere hacer la debilidad psíquica y meterme ya el bufo y voy a moverme con retroalimentación al mismo con retroalimentación y un método de debilidad psíquica y con esto voy a intentar ir antes para ver si me cargó a este con la roca enorme a ver si hay suerte el tiro en la roca la urbe le da este un punto vamos a ver que hay que de tamaño que tú no tienen ellos vale 74 atacan primero continuar para no tener no tú no no sería así sería moverme con este utilizada dos cartas de movimiento menos cuatro pero por la iniciativa entonces la idea es colocarme aquí ahí y luego la roca enorme día será él omitimos un movimiento tan bomba veamos ahí así con un poquito de suerte y con un más uno le matamos y esto lo dejamos medio muerto vamos a recibir ataque suyo pero no pasa nada ahora me interesa mucho recuperar proyectos explosivos pues lo voy a hacer no bueno de momento no porque voy a dormir dentro de poco y seguramente nadie gasta todas las cartas más confirmamos le toca a ellos tenían un turno de un menos dos vale luego con el avance retumbante y descansando recuperaremos no hay ningún problema porque vamos a recuperar vale nos pega dos golpes o un tercer golpe cuando atacaban como es esto movimiento 24 ataque 2 todos los ataques toman como objeto pero bueno no entiendo porque me atacan a tres veces bueno pues nada venga nos movemos y matamos ya estáis ni más confirmar movimiento y ya iremos loteando y de aquí debilidad psíquica pero crema de os para que podemos hacer otra manera aunque ya nos hemos movido 1 2 3 y 4 podríamos haberlo hecho siguiente manera pero bueno podemos habernos movido con los cuatro de abajo por encima de él porque tenemos antes haber cogido este lot pero bueno vamos a tener tiempo es un fallo pero vamos a tener tiempo por menos 0 muere cogemos debilidad psíquica ya como bufo vale y finalizamos y ahora tú lo que vas a hacer es primero todo te mueves con lo que quieras porque vamos a descansar puedes irte con el que sea la idea es que vayan abajo las que quiero que se descarten las que no que se queden arriba o me atornar del pueblo por ejemplo que no me interesaría que se descartará munición de emergencia es interesante pero bueno vamos a ver cómo lo hacemos y tenemos aquí con avance retumbante no me mola nada tenerla abajo y está pues bueno que queremos que se pueda descartar por sorda de alrededor por ejemplo y que las otras ya son muy buenas pero cuando querría que se descartan por estado por ejemplo no entonces aparición gélida es muy buena así que voy a escabullirse me puedo mover dos veces pero bueno me muevo con esta me coloco aquí mismamente confirmar movimiento con la otra no tengo por qué hacer nada fijaos todas las cosas que podía hacer finalizar pilla el orillo y ahora tú pues te mueves simplemente te mueves con la de abajo y con la otra te curas un movimiento para le emitimos nos curamos 4 que más de 8 y 2 10 vamos con 10 por delante y tenemos terrón ahí vale finalizar que podríamos incluso utilizarlo ahora pero finalmente nos movemos no vamos a mover con esta vamos a colocar aquí 6 suerte podemos inmovilizar alguien y meter hielo ya mira esto que tenemos aquí bueno tenemos aquí una trampa podríamos meternos en el cofre que me interesa bastante y puedo empezar a joder a éste por un lado o firma por un más uno perfecto lo inmovilizó que se vayan acercando porque son muy lentos y es que se van a mover uno es que ni me tiro la capa e vamos y tú ahora puedes utilizar este curarte o puedes moverte y curarte no moverte y curarte no puedes utilizar esto para ella tirando para tener una herramienta más y hace un doble ataque y curarte vemos lo que viene ahora y ahora utilizamos el descanso largo espero que no mueva mucho como más mucho me van a jorobar como hemos dicho dos descansos largos se mueven dos no van a llegar bien y se van a poner a tiro de piedra la pena es que utilizo la aparición gerida le podría haber puesto un golpe de miedo que confirmamos elegimos que descartar podemos dejar tanto de arriba como de abajo vamos a descartar tornado de polvo creo y tú lo de inmedi vas a ver pues o mientras aborda de rodales o retroalimentación lo que pasa es que retroalimentación me puede servir para moverme y colocarme aquí sin comerme la trampa por ejemplo así que voy a tirar horda de roedores que más de roedores vale finalizamos tú no vemos como lo hacemos ahora vamos a ir rápido este turno con brody meri nos vamos a ir con asalto empático y nos vamos a empotrar aquí pero luego vamos a utilizar posesión hostil para inmovilizar otra vez a este y generar hielo a ver qué tal y con negrón y con moción país rápido y roca enorme para tener dos objetivos plas plas de que son bien buenos dos objetivos de tres generamos tierra y vemos que hacemos con la tierra después podemos antes evidentemente era muy difícil que moviante que nosotros nos movemos con esto nos comemos la trampa al final es que me daba igual hay que utilizar las botas pero bueno no me importa para sostar recibimos tres de daño confirmamos objetivos nos juramos dos así que está bastante bien y nos quedamos ya y que nos interesa lotear los cofres que luego no lo tengo nada y luego le tiramos a este podemos incluso tirar a este que nos interesa más que no se mueva este porque no se mueva este llegaba y todo 1 2 3 y 4 por si muy bien perfecto vamos encontró un tesoro poseemos una estrella de estas que no acuerdo lo que era yo creo que la riqueza es importante que vayamos lo tengo y consiguiendo estas cosas con este ya he dicho que nos vamos a mover y vamos a hacer la roca ataque al canta alcance 3 podemos hacer plas plas con con fuerza 3 aquí metemos un más dos una pena porque es un 5 de daño si lo habíamos matado hay si lo habíamos matado hubiéramos hecho el objetivo pero no lo hemos hecho una pena bueno hemos generado tierra éste se muere ya el solito y ese que no va a poderse se va a mover tampoco siguiente turno vamos a intentar explotar algo de aquí para cruzar directamente y no comernos esa trampa para eso que tiene que quemar la esta explosiva o incluso podríamos hacer la del empujón no sé si ya tengo la utiliza el golpe rotundo también vamos a ponerse golpe rotundo pero esta me interesa también porque creo que se mueva el primero quiero que se mueva el primero para que se me acerque más pero esta me interesa más porque le voy a hacer un más cuatro y puedo cubrir el objetivo que necesito con que rompa y ya veremos cómo sale y bueno compro de inmería lo que vamos a hacer va a hacerse saltarnos y meterle el cuchillo temible se hace falta este está muy bien porque saltas metes confusión pero bueno saltas y te mueves cuatro entonces puedo saltarme la caja a meterle y si rompemos una caja por aquí te cruzamos a ver qué pasa vale 21 se mueve 2 vale y toma como objetivo todavía decente no va a llegar vale si no va a colocar súper bien rompemos la caja este ya está entonces podemos mover los cuatro con esto y empujarle que sería interesante o podemos intentar hacer esto pero si hacemos esto tenemos que hacer con las botas 1 2 3 y 4 nos colocaríamos aquí reventaríamos eso así vamos a rompemos la experiencia rompemos la caja hasta que si confirma está que claro rompemos la caja vale hemos conseguido el mata un monstruo y fijaron el cuatro puntos de daño más necesarios dentro de el escenario en teoría lo hemos conseguido no vale y tú saltatelo fíjate hemos roto todo eso si esto te lo puedes saltar tranquilamente pero es que ni te lo vas a saltar o te vas a ir a por el hombre te podrías colocar ahí es que vamos a dormir así que nada ya ni lo hagas y lo demás te lo quitas no vas a recuperar se la vamos a dejar para el final aunque bueno recuperar al principio porque tenemos más opciones pero no sé bueno venga y esto no lo comemos con patatas omitimos todo omitimos cogemos el dinerín y así que vamos a hacer descanso largo antes de entrar tenemos todo ya la munición cuánta nos queda de munición para nos queda bastante entonces tenemos podemos curarnos también no nos ya estamos curas totalmente antes hemos hecho terror bueno nos movemos con avance retúmbante tranquilamente y con terror para coger esto y tú ya vete poniendo cerca de la puerta daga perversa se puede mover con la que sea así es que tampoco en esa noche te vas a mover 2 así que no te vas a quedar muy lejos no podemos moverse más bombe te podemos ver con escabullir te también es debo este 25 te mueves primero con esto tranquilamente hasta que hasta hasta aquí no le quites el dinero a negro ni que se va a cabrear y luego con esto te pones hasta aquí si quieres venga confirmó movimiento nos hemos quitado la trampa de en medio con el s pero bueno también mojemos la carta omitimos hasta que también escabullis es muy buena las cosas como son finaliza el turno y tú simplemente te mueves recoges omitir movimiento omitir capacidad omitimos mucho estamos tirando muchas cartas esto no deberíamos hacerlo no no mites ataque deshace hazlo con esto para que no se nota que en distancia porque si haces un ataque a distancia va a gastar esto es tontería queremos recuperar alguna carta que no queramos que se que se vaya pues por ejemplo nos vendría muy bien recuperar avance retumbante así que la recuperamos vale o sea caso es difícil y ahora metemos el descanso largo descanso largo para recuperar también la armadura que está súper bien y tu descanso largo no hemos utilizado ni siquiera la daga podemos tenemos utilizar prácticamente nada la bota hemos utilizado casi nos pondrá de pie finalizar la selección vale confirmamos decidimos tirar no sé un golpe rotundo que tira porque el cuerpo a cuerpo y tu señorita irás un retroalimentación que te mueve mucho tío también escabullis está súper bien asalto empático posesión hostiles espectacular teníamos que ver a que eran yo creo que eran inmunes a inmunes a todo menos a inmovilización creo que los los que también han salido que seguramente hay uno dentro los signos de élite estos los guardias y nos de élite y este es muy bueno cuchillo temible también es buena o que hace daño cuerpo a cuerpo pues tenemos un problema y esta gente mueve mucho y me mola porque tira de tirar la perversa ahí donde lo veis en activo de la perversa finalizar turno y nos movemos vamos a ver nos vamos a mover rápido 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 vamos a entrar 1 2 3 y 4 y tú también rápido 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 vamos a ir con roca enorme no tenemos que ir con algo a ver con terreno nos podemos no tengo nada que siempre me mueva rápido y con roca enorme podría ser voy a entrar con ella nos movemos rápido pero nos escabullimos no 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 pues no movemos no nos escabullimos luego puede intentar cuchillo tenible aparición herida tampoco o intenta de movilizar a alguien mientras intentando movilizar a alguien me da igual iniciativa el tema es que quien mueve primero que mueva a ella evidentemente para abrir la puerta tú no necesitas tener iniciativas y llevamos con roca enorme para hacer un doble ataque y me muevo con golpe bilateral por ejemplo y con la bota dependiendo de lo que me encuentre hombre es interesante coger iniciativa ni alta ni baja así que voy a coger avance retumbante es la única que me cura y luego viene muy bien tengo 12 de vida yo creo que no voy a utilizar algo tengo terror ni tengo bueno tengo eso venga vamos a ver finalizar selección venga nos movemos nos movemos con esta 12 vamos a ver qué hay no sé si luego utilizar la bota yo creo que no tras atravesar el laberinto de estancias del almacén las trampas y los no muertos por fin llegáis a la habitación de la parte trasera del almacén os encontréis frente de se encontréis de frente con jesse con dos guardas y no hostia está ahí así que habéis decidido entreprecer mis planes en vez de ayudarme os arrepentiréis de haber tomado esta decisión cuando regrese a groundhaven con una legión de los muertos moviéndose de gran velocidad que será gira y huye de vosotros por una ventana intentáis perseguirla pero los dos gigantes cosinox os bloquean el paso 2 encima chaval y van a mover antes tío y que tiene que movimiento tienen 2 y ataque 3 1 y 2 pújate es hacer de esa ruta puedo meter otra vez las esas pero es que me metería 1 y 2 es que me van a dar haga lo que haga tío en momentos y haga lo que haga no pero te puedo hacer una cosa puedo meterme ahí y una esquina y putearle no si puedo meterme por aquí y putearle porque estos serán vale desarme menos fijaros lo que hemos dicho pues ponte ahí por ejemplo luego este mueve 2 no vale no se va a hacer confirmar movimiento vale el movimiento o meterme también la capa pero este le voy a meter esto lo dejo ahí para este género y después voy a ir con él es y con la capa eso por ahí es esa que está ya paralizado ahora van a mover entonces se van a mover hacia mí en teoría así se quedan pegaditos este no se puede mover pues han quedado pegaditos pues oye mira eso eso es maravilloso lo que se ven queden pegaditos es distancia 3 1 2 y 3 perfecto creo que sí que llegan los dos vamos a probarlo y tiene que moverme nada entonces ahora con roca enorme hago un dos por uno así sin que quiera la cosa una y ahora el otro 3 y 1 vale toma bueno no nos ha ido mal tampoco ya nos toca entonces ahora con este puedo ir rápido y hace un doble también con cráter no aparte empuja vale pues puede hacer uno rápido y cráter y antes que andamos con cráter y con este está claro que voy a hacer voy a moverme con escabullir me le voy a pegar y luego encima le voy a meter aparición herida para tus de buena turdino de turdí previamente un 3 creo de nada más que queme hielo no vale vale pues cabullir me la aparición herida a ver si voy delante de ellos o no vaya delante de ellos me la voy a comer con patatas bien perfecto olé ahora atacaría la distancia o gente o gente ojito hasta la distancia bueno empiezo con él lo hemos dicho me interesa empujar los pues por lo menos separarlos y luego en el de arriba me puedo mover un poco evidentemente haciendo esto así puede empujar de para allá empujan mejor es bueno sí claro decía yo te tenía que atraer hacia mí como es 22 es que se van a mover de todas maneras pero podría traer para que podría emitir el empujón y ponerme delante de él para obligar de mover pero se va a tener que mover y me va a dar igual no sé no sé no sé bueno y tú te mueves si quieres no ni te muevas quédate por ahí ahí mismo luego utilizamos las botas para movernos y con ésta vamos a utilizar la capa después omite el movimiento confirma ahora me muevo con escabullir me y luego atacó con la aparición gélida luego aquí con escabullir me confirmo un movimiento le endiñe un trastazo omitimos movimiento el endiñe un trastazo le voy a meter ya también esto para hacerle más daño ahí no me da cuenta que está utilizando las dos de arriba bueno es igual no pasa para yo estoy para que veis que yo también tengo fallos sabes y que no todo tiene que utilizar aparición gélida haberme movido con estados y haber hecho aparición gélida siempre a veces se me olvida que escabullir me estaría bueno mira omitimos esto perfecto utilizamos utilizamos la capa última objetivos y si queréis me muevo para atrás así lo teo está fácil y sencillo así bueno ese movimiento lo hemos utilizado para algo no y esto no se mueve entonces nosotros ahora podemos hacer podemos hacer esto aunque no le vamos a desarmar pero es que ya les pegamos un buen golpe con este tenemos otros dos objetivos lo que pasa que no tendríamos inmovilización y perderíamos la cura bueno podemos hacer otra vez dos objetivos y tú vas a ir pues que no tienes ni siquiera con el cuchillo temible mola mucho y asalto empático pero un zambombazo de la hostia puede ser un asalto empático quemar la carta y luego unirme a la noche por qué para quemarla ve qué tal tú estoy vamos a movernos con golpe bilateral que no me entera absolutamente nada pero a lo mejor se mueven ellos antes sabes así que no sé pero bueno tengo otra vez otros dos objetivos y éste a utilizar las botas se me van a acercar a este no sé yo cómo lo voy a hacer bueno la que va a utilizar tiene distancia tiene una muchísima distancia realmente lo utilizamos para eso fue un ataque en el área tío bueno ya está y tarda muchísimo tío bueno empezamos nosotros sí pero no vas a desarmar porque son inmunes al desarme encima venga ese 3 llamamos carta y nos volvemos invisibles otra vez y ahora analizamos turno nosotros nos íbamos a mover dos con esto tenemos un alcance de 5 a ver cómo lo hacemos a ver cómo lo hacemos tenemos que recuperar carta con el preso me olvidó lo movemos con este no se me olvide podemos movernos ahí para emitir movimiento y en teoría tendríamos alcance de sobra con un poquito de suerte matamos algunos y no nos vamos a comer los dos trastazos el más uno tenía que haber sido arriba tío bien bueno pues uno ya no nos lo comemos oye perfecto feliz de la vida vale finalizamos le toca a él nos va a hacer aquí un ataque en área vale bien muy poquito de año y ahora tenemos que ver qué hacemos con este vamos a hacer descanso corto nos queda otra carácter la desterramos y con este señorito vamos a también descanso corto y quemamos nuestra alimentación perfecto venga turno facilito con el avance retrumbante y lo que hay enorme roca no metíamos primero avance retumbante para rematar y con brodymer y empezamos rápido le movilizamos y podemos y luego nos avanzamos o ya vemos si llega porque aquí llegamos un 4 1 2 3 y 4 no se pone movemos con un niños a la noche venga vale 17 va a atacar primero él pero ya vemos cómo lo hacemos tenemos un problema con él pero bueno vemos cómo lo hacemos nos podemos mover para atrás y atacarle porque aquí tenemos un tenemos una posibilidad pero no llegamos de momento así que deshacemos nos movemos tranquilamente desde aquí vamos a llegar y si lo tenemos más dinero tiramos confirmamos él no se va a mover aunque le toque primero y ataca hacia represaria 3 bueno vamos a hacer la distancia así que me la sudo un poco es que encima voy a talotear eso con las botas porque no has utilizado entonces empezamos con el zambombazo así le matamos y le mandamos a tomar por culo ya vale muerto eso por un lado y por otro ahora movemos utilizamos botas bueno podemos tenemos este cerca digo voy a ponerse pero bueno aquí se nos ha caído otro tontos todo no nos movemos ahí y acá vamos en escenario perfecto ya está acabado va a ser bastante fácil vale victoria facilita terminar la batalla miráis por la ventana y no hay rastro de la huidiza baltrak habéis tentado habéis detenido sus planes por ahora pero después de sus palabras queda claro que tendréis que darle caza antes de que pueda cumplir sus amenazas bueno que hemos conseguido no me fastidies siempre he matado con más con el fingente de al menos cuatro puntos de daño bueno da igual pues nada pues una pericia menos para la pista capi sonadoras en fin vamos yo creo que sí que le he matado bueno bueno acabamos ya veremos qué nos aparece nuevo está más allá de donde alcanza mi red de inteligencia os dice la guardia a ese y poder arge y se arge y se joder arge y se es que es difícil dice bueno está más allá de donde alcanza mi red de inteligencia dice la guarda arge y se encogíndose de hombros cuando le preguntáis más tarde me encantaría asegurarme de que nos causará más problemas pero ha huido de la ciudad y no estoy dispuesta a perseguir a través de los bosques joder te ayudamos ahora y no nos ha ido hasta nosotros puede que tengáis más suerte con la hechicera etélica de la ciudad os sugiere ella puede adivinar la ubicación de esa cobarde por vosotros si conseguís que coopere bueno misión cumplida 6 de experiencia más dos de reputación perfecto y supongo que aparecerá la isla encantada lo vemos está fuera por lo que debe no aparece nada más templo del vidente y hondonada helada vale pues tenemos tres más a ver en grondheim ni ninguna más nos vamos fuera esta sería una la isla encantada es este es el templo del vidente vale perfecto y la mina de diamantes aclaró porque hemos decidido hacer esa podemos servir a las montañas a hacerlo de la mina de diamantes pero hemos decidido ir y romper los planes y hemos cambiado el hilo argumental tenerlo claro vale nosotros nuestro argumental va por ahí y tenemos esta también las montañas la zona de la helada vale pues bueno hemos decidido hacerlo así pues nada ok y poco más que decir tenemos aquí una pericia más que estaba como una moto así que le quitamos más cartas de menos uno y el pobre negrón y ya que me jode pero se ha quedado a una marcha yo no sé por qué no funciona pero bueno así queda pues nada aquí lo dejamos espero que os haya gustado y hay disfrutado de este capítulo para el siguiente veremos a dónde vamos muchas gracias por haber venido y nada pasa un día de puta meses felices hasta la vista